Son ya seis años del evento que sigue marcando territorio en San Luis Potosí y Candela, noventa y cuatro punto uno FM, lo hace posible, Noche de Brujas, Noche de Brujas, Jueves treinta y uno de octubre, la fecha, y para este evento llegan, en vivo, Wences Romo. Quiero un corazón brindado, para que no me hagan daño, Wences Romo, Grupo La Fuerza, y con ellos Héctor López, y el brillo norteño, todo esto en el lugar que está de moda, Jalo, Andra Club, en Italia, Jueves treinta y uno de octubre, Noche de Brujas, de Candela FM, Además, el concurso de disfraces, con premios a los tres primeros lugares, y en el opening, Frito Jackson, Noche de Brujas, de Candela FM.